Johnny Viali, muchísimas gracias. Por favor, gracias Johnny. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a conversar, por supuesto, vamos a seguir conversando con Pichetto, pero todavía no contestó ninguna pregunta Carolina. Muchísimas gracias por haber venido. Muy buenas noches. Gracias a vos, Arturo. Bueno, la primera pregunta es de cajón. ¿Cómo estás observando esto? ¿Qué crees que está pasando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Mirá, yo siento que estamos cuerpo a tierra y una balacera arriba. Arriba que se están pegando. Arriba nuestra que se están matando entre ellos. Y la realidad es que el pueblo argentino el domingo se manifestó. Y la gente estaba con mucha esperanza. Había gente que quizás estaba pensando en hacer una fila en Ezeiza y a partir de lo que pasó el domingo, ya lo dejó de pensar. Yo conozco un caso concreto. Se abrió una esperanza. Sí, esperanza. Yo creo que hay esperanza. Y están arruinando, quieren arruinarle la esperanza a la gente. Que es lo último ya que le pueden arruinar. Porque ya nos han arruinado bastantes cosas. Yo creo que, y conozco, te decía, un caso concreto de una persona que estaba vendiendo un campo porque se iba a ir. Y con lo que pasó el domingo dijo, yo voy a frenar, voy a esperar. Porque la realidad es que los argentinos queremos quedarnos en Argentina. Todo el mundo se quiere quedar en su tierra, con sus hijos, con sus padres. Bueno, pero para eso tenemos que hacer un país previsible. Tenemos que hacer un país con un proyecto de país. Y no esto. Vos explícame, ¿a quién le importa lo que está pasando en esa interna? De la gente. Digo, los problemas de la gente. La inseguridad. Llegar a fin de mes. Los verdaderos problemas de la gente. La gente está mirando lo que está pasando, como te digo. Cuerpo de tierra y diciendo, ¿y estos dónde están? O sea, esta gente en este momento tendría a estar, debería estar, resolviéndole los problemas al pueblo argentino. Los problemas que causaron, los problemas que siguen causando. Porque todo esto va a traer cola. Y no arruinándole la fiesta a la gente. A ver, decía de igual al principio, ¿no? Nunca el peronismo sacó tanto... Tan pocos votos. Tan pocos votos. Desde su nacimiento unido, el peronismo unido. Y la gente lo que hizo es apostar a la política, como herramienta de cambio. Porque hay un montón de gente que votó. Hay un montón de gente que se bancó la fila larga. En lugar de la de Seiza, se bancó la fila larga para ir a votar. Porque no era tan fácil. Acordémonos que había mucha gente que decía, no, no voy a ir a votar. Al final dijeron, bueno, vamos a ir a votar. Vamos a ir a cambiar. Apostamos nuevamente a la política. Apostamos también a gente nueva en la política. Entonces, la verdad que creo que es importante recordar eso, ¿no? Porque que no nos hagan olvidar con esta balacera que hay por arriba nuestro de lo que pasó el domingo. El domingo perdieron. El domingo la gente le puso un voto de confianza a la política que no quiero que lo ruinen. Y a la democracia. Doctor Pichetto, lo veía sintiendo y recién usted valoraba el triunfo de Carolina. ¿Qué cree que ha pasado, por ejemplo, en Santa Fe, con la incorporación de nuevas figuras, con manes en la provincia de Buenos Aires, con tetas en la ciudad? ¿Hay una renovación por parte de Juntos por el Cambio? El dato más importante es que la primaria fue una primaria. Claro. Donde hubo competencia dentro de Juntos por el Cambio. En Santa Fe hubo cuatro listas. Indudablemente que hubo un gran trabajo y un gran triunfo de Carolina. Hay que reconocerlo. Incluso desde el trabajo de la individualidad y a veces también desde la soledad, porque los principales dirigentes fueron a apoyar a otra candidata. O sea, yo fui, incluso en el acto de cierre, a otro candidato. Usted apoyó a otro candidato. Sí. Pero qué bueno que ocurra esto. Lo que quiero decir es que en todos los lugares la primaria sirvió para dirimir democráticamente la legitimidad de los representantes. Claro. Y también la aparición de figuras nuevas que vienen de otro mundo, del periodismo, de la medicina, como el caso de Facundo. El gobierno tiene que bajar... Hoy hay un tuit de Facundo muy interesante. Sí. Dijo, hay que bajar el nivel de estrés. Claro. Tienen que tratar de encontrar el camino de salida a esta crisis que tiene el gobierno. Recuperar la racionalidad, ¿no? El diálogo. Y la oposición tiene el espacio que le dio también las urnas oportunamente en el 2019, que es el Congreso. Claro. No podemos hacer otra cosa que estar en el Congreso. Mucha gente dice, Carolina, que se pueden repetir los resultados en el 2014. Incluso dicen que se puede ampliar esa diferencia, entre otras cosas, producto de esta crisis, de esta vergüenza que están dando peleándose en público y en forma tan agresiva entre gente que es de la misma coalición de gobierno. Supongamos que eso ocurre, vos seas senadora de la Nación, que es bastante probable, por supuesto, por los números. ¿Cómo pensás relacionarte con Cristina? ¿Qué imagen tenías antes desde el periodismo y ahora desde la política? Porque la vas a tener sentada allí. ¿Qué es Cristina para vos desde el punto de vista político y como mujer también te preocupa? ¿Qué valoración haces? Mirá, yo no tengo una valoración diferente como periodista a hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Para mí es una persona que le ha hecho mucho daño a este país. Le ha hecho mucho daño a este país y por eso el planteo nuestro desde el principio fue dejarla atrás. Y bueno, lo que está pasando, este audio de Vallejo y todo, ratifica lo que venimos diciendo desde el principio. El caballo de Troya de Cristina fue Alberto Fernández. Cristina le mintió a la gente. Le mintió a la gente diciéndole que el que iba a gobernar era Alberto y el que iba a tener la lapicera era Alberto. Y finalmente ingresó ella y en todo lo que está mostrando ahora, lo que te está demostrando es ¿acá soy yo la que manda? ¿Acá soy yo la que manda? La verdad que la valoración que tengo de ella es la misma que tenía como periodista. Doctor Pichetto, yo sé que no le gusta hablar en forma individual de los dirigentes políticos en el sentido muy respetuoso. Pero digo el rol institucional. Me gusta hablar sobre las ideas. Claro, pero digo el rol institucional. Sobre la visión institucional, sí, cómo no. Bueno, ¿qué es lo que está transmitiendo Cristina? Y de paso le hago una pregunta un poquito más de cultura del peronismo. Hay chance, porque lo he escuchado de parte de mucha gente junto por el cambio, que esto genere un quiebre y que el peronismo histórico tradicional tome distancia de Cristina finalmente se renueve y se incorpore definitivamente a la vida democrática, a la vida republicana dejando de lado las posiciones más extremas de Cristina. ¿Existe esa posibilidad viendo los resultados, no? Puede ser. Todo depende indudablemente de los procesos que la misma sociedad va marcando a través del ejercicio democrático. Hay gobernadores que piensan, digamos, en función de intereses concretos, de mantener vínculos con el gobierno central porque necesitan el apoyo, porque necesitan el respaldo institucional. Claro. Y eso puede ocurrir en la medida que haya alejamiento de la sociedad a determinados estilos, formas y a visiones más radicalizadas. Claro. Yo creo que el domingo ha habido también una derrota cultural muy interesante. Ha sido derrotado el frente del pobrismo. Hoy también, además de la carta de Cristina, apareció otra carta muy interesante. De Fernández. No Alberto, sino el obispo. El obispo de La Plata, un hombre muy cercano al Papa. Tucho Fernández, sí. Exactamente. Y no es que yo tenga un problema con la iglesia, soy católico, creo, en Dios. Lo que digo es que también la injerencia y la visión del pobrismo y la visión de que los planes, eso también fue derrotado el domingo. Eso fue derrotado el domingo. La gente quiere una salida por el lado del trabajo. Claro. El gobierno tiene que generar condiciones para generar trabajo. En la provincia de Carolina, la visión es productiva. Tiene que ver con la defensa de la propiedad privada. La propiedad privada no es un derecho secundario. Es inherente a la libertad. Entonces, hay un debate más de fondo en la Argentina. Empezó a darse este domingo. No hay que dormirse en los laureles. Hay que trabajar fuerte de cara a noviembre. Hay que ganar la elección. No hay que subestimar tampoco al poder. No, ni la capacidad de reacción. Ni tampoco, digamos, el espacio más de mayor tensión social que es la provincia de Buenos Aires. Interesante. Y les quiero pedir a Débora, a Débora Plager. Por favor, Débora, preguntale a Pichetto y a Carolina. En el caso de Pichetto, recién utilizó una frase que usamos mucho nosotros los periodistas, que es noticia en desarrollo, ¿no? Cuando hay algo con final abierto que está produciéndose en este momento, mientras nosotros hablamos, en el seno del poder. Como un hombre de la política, que forma parte de la historia política de la Argentina y del peronismo particularmente, ¿qué alternativas ofrece esta información en desarrollo? ¿Cuáles son las salidas posibles a esta crisis institucional que hoy no le vemos el fin? Sabemos solamente cómo comenzó. Bueno, el presidente ayer hizo una gestualidad conjuntamente con su ministro de Economía. La presidenta en la carta y también en la llamada telefónica habla de preservar al ministro Guzmán. Sí. Esta es una señal importante que está dirigida fundamentalmente a los acreedores externos y al fondo. Sí, los dos coinciden, ¿eh? Primero, más temprano el presidente cuando le habla a Mario Weinfeld y Cristina Kirchner en la carta ratifican que ella misma lo llamó a Guzmán para decirle yo no pedí que salgas del gabinete. Eso parecería que hay un contenido de cierta racionalidad, de que no hay una visión de ruptura. De ruptura con el pueblo. Y que la Argentina necesita, superado esta crisis y terminado el proceso electoral, que en los países democráticos, Alfredo, una derrota de medio tiempo la soportó Clinton, que tuvo la Cámara de Diputados en contra, la soportó también Reagan, en fin, en Estados Unidos. No, y el propio kirchnerismo. El propio kirchnerismo en el dominio de perder la elección y no... Lo que digo es que me parece que este tema lo tienen que procesar de otra manera y conducir al país en un camino de racionalidad. Claro. Y a la oposición. No nos pueden pedir nada porque hemos sido defensores y cultores de la República, de las libertades, del valor de la democracia. Y vamos a estar en el Congreso, también lo dijo Mario Negri hace un ratito. Sí. Si presentan un programa, una propuesta racional, vamos a estar en el Congreso. Ahora, en el medio hay una discusión que los politólogos, los cientistas políticos, denominan etapa agonal de la democracia, que es elecciones. Hay elecciones, Alfredo. No tenemos que olvidarnos que en noviembre hay elecciones. Tenemos que profundizar nuestra tarea, consolidar nuestras ideas. Nuestros candidatos han dicho, vamos a bajar impuestos, vamos a reafirmar normas que tengan que ver con la seguridad. Y con las normas laborales. Vamos a tratar de modernizar las normas laborales. Esa es una ruptura fuerte. Hay que encontrar la alternativa para que se pueda tomar empleo, primer empleo. En fin, estos son los grandes temas que se han sostenido. Manuel Adorni, ¿qué le querés preguntar a Carolina Lozada? ¿Han trabajado juntos? No. No, no, no. Nos hemos cruzado en Intratables. Se han cruzado en algún programa. Varios debates. Está muy bien. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Miguel. A mí me surge una duda como ciudadano, ya no, ni como analista económico, ni como periodista. Digo, después, si el gobierno no veía la realidad de este país, la vio en tal caso el domingo. Digo, porque este es un país devastado, que puedo entender que en el afán político y en la dinámica del gobierno, del kirchnerismo y de no querer ver la realidad como es habitual en ellos, que no hayan visto la realidad hasta el domingo. Ahora, después de ver la realidad del domingo con el cachetazo del voto, ¿me pueden explicar desde su saber y entender por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué nos hacen vivir esta situación de tensión? Esta situación donde nos transmiten que no tienen soluciones para la Argentina y esto que nos dejan que es simplemente un nivel de mezquindad en una Argentina que la mitad es pobre, que 7 de cada 10 chicos no comen todos los días, que la gente se sigue quedando sin trabajo. Digo, ¿por qué? Impresionante. El especialista en economía es una pregunta sociológica, es casi psicológica, pero ¿cómo lo interpretás vos, Caronía? Yo creo que porque no se va a bancar el resultado de las elecciones, porque Cristina no se va a bancar perder el control del Senado de la Nación tampoco. ¿Y eso vos crees que va a ocurrir el 14 de noviembre? Yo creo que el resultado, vos decías algo al principio, yo creo que va de acá a noviembre puede llegar a crecer. No solamente por esto, por un montón de razones, hay mucha gente que está muy desencantada. Y además estoy convencida de que esto le quiere arruinar la ilusión a los argentinos. Argentina es un país que tiene todo con pocos cambios, y seguramente Manuel conoce mejor que yo, con pocos cambios que puede hacer, Argentina tiene todo para poder salir adelante, para crecer. Algunas de las reformas que planteaba Pichet, que son lógicas capitalistas. Sí, bueno, nosotros hemos presentado proyectos también para aumentar el trabajo, no solamente para el primer trabajo, sino también para la gente que tiene más de 45 años, con beneficios impositivos, previsibilidad al campo, aumentar la posibilidad al campo de que genere mucho más, con beneficios impositivos también para el campo, para el que reinvierta en el campo y así aumentar la cantidad de... No volver a aportar carne. Claro, bueno, ni hablar, ni hablar, cosas que son muy básicas. Entonces digo, si Argentina, yo hablo también por mi provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, claro. Pero Argentina en general también, tiene todas las posibilidades de crecer. ¿Por qué no quieren aguar la fiesta? Es increíble. Breve, breve, para Manuel, para que no quede, que no le quiero contestar. Sí. La lógica del frente de todos en una coalición, con una supremacía política, una anomalía política. Claro, por el régimen vicepresidencial. El estadio estaba en la vicepresidencia, nadie puede sorprenderse. A ver, a mí lo que me sorprende es que algunos periodistas o analistas se sorprendan. Claro, claro. Esto estaba dentro de la estructura. Venía en el paquete de la elección. Venía y es lo que se construyó y también algunos medios construyeron esto. No tengo duda. Macri era muy malo, pero ningún argentino se quería ir del país. Había una visión capitalista. Claro. Había una visión ligada a las exportaciones, a la integración al mundo. No nos sentábamos con los países oscuros de la tierra, con Cuba, con Venezuela. Era muy malo. Todos, algunos contribuyeron, muchos empresarios creyeron que era muy malo. Sin duda. Bueno, muy bien. Aceptamos el resultado. Macri se fue con el 41, 40 y pico por ciento, que es la estructura de votos que hoy tiene junto por el cambio. Claro, 10 millones de votos. Sí, y que lo hemos mantenido en esta elección. Hemos ganado, pero no hay que dormirse en los laureles, hay que trabajar fuerte para aumentar el número de adhesiones, porque también hay gente que no ha ido a votar, hay muchos sectores medios que son displicentes frente a la primaria, como no es la elección principal y no hay... No, y además gente que votó a fuerzas menores que quedaron fuera de carrera... Y hay un alarido que está en la sociedad que es de los pobres. Claro. Que el plan ya no alcanza más, Alfredo, no va más. Y que los gerentes de la pobreza son los primeros que se tienen que ir. Si hay alguien que tiene que renunciar acá son los gerentes de la pobreza y algunos muy cercanos al Vaticano. Usted le llama gerente de la pobreza a Grabois, por ejemplo... A los que intermedian con la pobreza con los planes. Hablamos de... Y que tienen cargos en el consistorio de Roma. Exactamente. Usted sabe que hablé, Pichito, con Toti Flores y coincide exactamente con eso. Una de las cosas que no han registrado es que la inflación, que ellos lo ven como un tema económico aislado de la vida cotidiana, le ha comido los planes, le ha comido los ingresos. Y ni siquiera... Decían que los punteros ya no se atrevían a cobrarle el 10, 15% que le suelen piratear, porque era tan poco, perdían tanto capacidad adquisitiva, que bueno, ahí hay un poco lo que dijo la doctora Carrió de la rebelión de los pobres, ¿no? En Santa Fe pasó lo mismo, digo, hay otros problemas también, sobre todo el tema de los narcos, pero digo, el tema social también ha influido fuerte. Por supuesto, y el tema social y el tema narco también están vinculados, ¿no? Claro. O sea, nosotros hemos hablado con un montón de referentes de los barrios donde más está metido el tema del narcotráfico, y lo que te dicen es que los únicos dentro de estos barrios que han crecido económicamente, que los chicos tienen zapatillas nuevas, el último celular, tienen la casa pintada y tienen una moto, son las familias narcos. Y que dentro de esas zonas tan vulnerables, muchas veces impera un estado dentro de otro estado. Y nadie hace nada al respecto. El gobernador no hace nada, el gobierno nacional tampoco hace nada. Todos es como que miran desde afuera lo que sucede en la provincia de Santa Fe, así cruzados de brazos. Miedo estando, nosotros nos matan. Después hay otro dato, Alfredo, que es importante remarcarlo. El sector de jubilados perdió en términos estadísticos aproximadamente el 13,70% en términos de la inflación y en términos de lo que era la fórmula, esa que era tan mala que había sancionado el gobierno. Sí, sí, que llenaron de piedra el comercio. Era muy buena, porque era el 70% de inflación, 30% aumento de salario. Bueno, han perdido poder adquisitivo aproximadamente en el 20%, porque hay una estadística del supermercado y ese sector también votó. Ese sector votó. Sin duda. Porque lo primero que hizo el presidente Alberto Fernández fue hacer votar una ley de emergencia que eliminó la fórmula. Y además prometió un 20% de aumento en forma inmediata y han perdido casi el 20%, es al revés, todo lo contrario, ¿no? Al revés. Débora, otra pregunta, por favor. Mira, a mí lo que me preocupa, hablaban recién de la pobreza, ¿no? Y Pichetto particularmente del pobrismo. La Argentina tiene una particularidad muy auspiciosa que se ha dado de manera pacífica la rebelión de un sector de la sociedad que lo ha decidido hacer a través del voto, ¿no? Nosotros hemos visto procesos muy cercanos en Latinoamérica, las rebeliones contra el presidente Duque en Colombia cuando hizo un ajuste fiscal o contra Piñera en Chile por la suba del boleto colectivo o hasta mismo en Cuba a través del acceso a la tecnología, la gente manifestándose contra la dictadura. Ahora, en la Argentina esperamos pacientes del turno electoral y pacíficamente. Mi pregunta es si esto que está haciendo el gobierno 48 horas después de la derrota electoral puede llevar la crisis política a la violencia en las calles. Si ustedes temen que eso pudiera suceder y como referentes políticos, bueno, imagino que tendrán responsabilidad de intentar apaciguarlo. Qué buena pregunta. Espero la respuesta de los dos, pero es muy buena pregunta porque te digo, cuando se anunció que hoy iba a haber una manifestación del movimiento de Evita, yo te vi y dije, ojalá no cometan esa irracionalidad de llevar a la calle el conflicto porque es peligrosísimo, por supuesto, tener razón, Débora. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Yo creo que es un momento de mucha prudencia. Tenemos que ser todos muy prudentes. Y coincido con vos plenamente en que alentar a manifestaciones populares como lo que estaba pensado por el movimiento Evita es una locura. Comparto totalmente, la oposición tiene que tener un nivel de alta prudencia y de defender el marco de la institucionalidad. Y discutir y debatir los temas en el Congreso. Y esta crisis tiene que resolverla el gobierno porque el gobierno la generó. Y hay que cuestionar duramente a estos personajes que hablan de sangre. El señor Juan Grabois hizo una declaración que tenía que haber sangre y rodar cabezas. Alguien vinculado con el Papa dijo eso. No hubo una voz de la Iglesia Argentina cuestionándolo. Qué bárbaro. Entonces, cuidado con las palabras porque las palabras... Son el germen de la violencia. Exactamente. Lo que digo es que hay que rechazar cualquier término que tenga que ver con eso y cuidar la calle, evitar cualquier nivel de conflictividad. Yo no creo que pueda haber hecho de violencia en la Argentina. La Argentina ha votado y va a resolver los temas democráticamente. Estaba pensando de la violencia a otro de los grandes temas que por aquí sobrevolamos. Pero quiero preguntar específicamente, no solo por lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, sino todo el país, lo que acaba de contar sobre el tema narco. Usted ha sido un gran defensor de la política del gobierno de Macri, de la política de seguridad de Patricia Burry, que bajó el delito, que bajó los narcos. Metieron preso a los barra brava del fútbol que están de nuevo en las canchas. ¿Por qué el peronismo, que históricamente ha tenido una mirada sobre el orden social, ¿por qué en ese momento compra un discurso zafaroniano, falsamente progresista? Bueno, eso está también en el contenido de la Carta del Obispo de la Plata. Claro. Que es el tema del cuestionamiento al actual gobierno sobre eventual camino de liberación de la venta de marihuana. Claro. Abrir el camino de la droga menor, de menor entidad que la marihuana, abre después la continuidad de droga más pesada. Seguro, es la puerta. En eso estoy de acuerdo con la Iglesia. Qué barro. Van a celebrar, Miguel. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque me parece una tragedia. De ninguna manera se puede abrir la puerta por el lado de drogas livianas porque después el ciclo... Va acelerándose. Y lógicamente, entonces hay que alejar al país de cualquier tipo de decisiones. Y esa mirada sobre el tema del delito, sobre el tema de los delincuentes, esa mirada casi de simpatía hacia los victimarios y no a las víctimas. Lo que se castigó el domingo, Alfredo. Que este gobierno dejó más de 10.000 presos peligrosos. No, tremendo. Apenas empezó la gestión. La gente tiene memoria en la Argentina. Más de 10.000 delincuentes soltados por cárceles federales y provinciales. También en Santa Fe, también en todas las provincias los soltaban por el COVID. No se contagió a nadie en la cárcel. Como son lugares cerrados no se contagió a ninguno. Ahora salieron todos a robar y a matar. Entonces eso también se pagó. En la ventanilla final de la boleta que se puso el domingo, también pagaron eso. Estaba ese contenido. Yo creo que igual la gente, más que castigo, yo me gusta llamarlo como esperanza. Como que le puso un voto a la esperanza. Para cerrar eso. Sí, para terminar con todo esto. Carolina, hoy o ayer la amenaza de los monos de decir vamos a matar a todos los fiscales. Y no fue la primera. Y no es la primera y además muchas veces cumplen. No es que hablan por hablar simplemente. Tienen un poderío tremendo. Yo creo que ese es un tema clave en Santa Fe, en todo el país. Pero en Santa Fe... En Santa Fe triplicamos la medida de la cantidad de homicidios a nivel nacional. O sea, si a nivel nacional es 5 cada 100.000 habitantes, en Santa Fe es 15. En la ciudad de Rosario es 17 cada 100.000 habitantes. Y en la ciudad de Santa Fe 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Y el 64% son homicidios premeditados. O sea, que tienen que ver directamente con la narcocriminalidad. O sea, que eran muy vinculados con la narcocriminalidad. ¿Y qué hace el gobernador? No, y la ministra de Seguridad dice que hay más inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. O que Suiza es aburrido porque... Es delirante. A mí me parece eso ofensivo. Totalmente ofensivo. Especialmente para mi provincia que la está padeciendo tanto con eso, ¿no? Sin duda. Manuel, te pediría que hagas una pregunta. Estamos sobre el corte. Pero por lo menos que quede picando la pregunta para cuando volvamos del corte, Manuel. Sí, a mí lo que me preocupa, como siempre, es lo que viene. Quedan 26 largos meses por delante del gobierno de Alberto Fernández. Sí, en lo personal, me parece una eternidad. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que el gobierno va a hacer un camino de mayor radicalización? ¿O creen que efectivamente esta crisis institucional que ellos mismos se generaron va a terminar en algo un poco más racional que nos haga, no sé si vivir mejor, pero sí llegar con un poco más de aire al 2023? Interesantísimo también. Lo dejamos ahí a la vuelta de esta brevísima pausa. Miguel Ángel Pichetto y Carolina Lozá van a contar a propósito de esta pregunta. ¿Qué creen? ¿Vamos a una mayor radicalización? ¿Vamos a una actitud más pragmática, más racional, de bajar un poco los decibeles y tratar de recuperar la convivencia, ciertos niveles de consenso? ¿O vamos a seguir identificando el enemigo y el disenso y el ataque permanente? Eso va a ser en instantes. Ya venimos. A la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Superamos cualquier oferta de narajas antiguas, modernas y brillantes de todo tipo. Consulte con los que saben. Victoria y seguridad. El valor de tratar con un experto. Córdoba te ama a vos. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Con Bedtime, renova tu energía natural. Descubrí nuestros colchones Isomers Premium confeccionados con la más alta tecnología. Aprovecha las 24 cuotas sin interés y 45% off. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo y acceda a un préstamo personal tasa 0% y muchos beneficios todo el año. Hacelo online escaneando este QR. Es fácil, rápido y sin costo. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Claudia, tengo una buena noticia y una mala. Ah, buena. Tengo el color. La mala. Mensaje del tío Víctor. No, ¿cuánto? 7, 11. ¡Mete el 2X! Hola chicos, ¿cómo están? Resulta, pasó algo re importante. ¿No se tiene el listo de datos? Lástima que todavía no hayan sacado el 4X, ¿no? 8X y 6X y... El tío Víctor. Lo que no ahorran palabras, lo ahorran puntos quiero. Canjea tus puntos quiero por ahorros en supermercados, recarga de celu, carga de combustible y más. Galicia. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. ¡Ivo el delivery! ¿Para qué te transfiero? Tranqui, invito yo. A ver con descuento. ¡Esta es chilega! ¡Hace un momento! Sos inigualable. Por eso tenés beneficios inigualables. Que son un montón y hay para todos los gustos. Descarga o ala. Obtene gratis tu tarjeta y empeza a disfrutarlos. De martes a viernes a las 22. Más voces. Con Luis Majul. En La Nación Más. Hasta el 19 de septiembre. Disfruta en Tienda Mía toda la variedad de productos de Estados Unidos. Y pagaste en 6 cuotas sin interés millones de productos de Amazon, eBay, Walmart y Macy's que podés comprar fácil en el catálogo más grande del mundo. Tienda Mía. Del mundo a tu puerta. Vos y una buena idea. Vos y animarte a hacer la realidad. Vos y facilidades para que tu pyme prospere. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB. Es momento de disfrutar lo nuevo, de mejorar nuestro estilo de vida y amigarnos con el medio ambiente. De sentirnos libres, de ganarle al tiempo y seguir adelante. Subite a la micromovilidad. Fravena. Cerca tuyo, siempre. Una medida de Jameson Irish Whisky, triple destilado, doblemente suave. Con hielo, con agua o solo. Disfrutalo como te gusta. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito. Pero en realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos. Con todos. Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Conocé Visa, una red que trabaja para todos, en todos lados. Ser parte de este suelo. Recorrerlo desde hace más de 40 años. Creciendo. Adaptándonos. Transformando clientes en relaciones perdurables. Sumate a la experiencia de ser parte. Del viernes al martes, super ofertas en disco. 3x2 en vinos, champañas y en marcas seleccionadas de cervezas. 30% de descuentos de soberantes corporales. Y llevando 6 botellas de leche a la serenísima larga vida botella por un litro. 98 pesos cada una. También encontrar esta y otras ofertas en disco.com.ar. Con Compra Protegida de Mercado Libre, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Compra Protegida. Mercado Libre. Gracias. Eres Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? Lo le dije, paga todo con código QR. Voy a... Ay, no, no. No, no, deja, yo te invito. ¿Subamos unas donas? Pagá con la app Galicia y ganaste 100 mil pesos. Sumás chases con cada pago, transferencia o recarga. Más la usás, más ganás. Conocé más en BancoGalicia.com La Casa de los Insecticidas. Todo para el control de plagas profesional y hogareño. Casadeinsecticidas.com.ar 5263-5083 Todos los jueves de septiembre en disco, si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza. Válido para compra presencial y online. Disco, ¿qué necesitas? Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa. Y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fivertel. ¿Te cansaste de los ruidos molestos en tu casa? Y Sober, el mejor aislante para tu hogar. Últimavera en Somier Center. Flor de promo. Todos los colchones Somierza y divanes a mitad de precio. 50% off y además 24 cuotas en interés. Comprá ya y llévatelo en el acto. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. En Musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio. Y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en Musimundo.com Musimundo. Parte de tu mundo. Jumbo ofertas. Del viernes al martes 3x2 en vinos, champañas, chocolates y bombones. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales y capilares. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo, te da más. En el área rural de Impacto Inmobiliaria, nos dedicamos a la comercialización de campos, chacras y granjas. 011-4815-8861-www.impactoinmobiliaria.com.ar Naranja evolucionó y ahora es Naranja X. Descárgate la app y maneja tu plata con los tapones de punta. Naranja X. Los Aroldos State. Mucho más de lo que esperábamos. Bueno, lo prometido. Ustedes saben que los días jueves el diario del EUCO se da el lujo de tener a un humorista con mucha presencia política realmente talentoso. Diputada Fernanda Vallejo, ¿cómo se filtró su audio? Le pregunta el periodista. No sé, pero quiero pedir disculpas por el audio que se filtró hoy y por los 15 audios que se van a filtrar mañana. Fue sin querer queriendo, dice allí Gaturro con el gorro de Sherlock Holmes. Bueno, gracias a Nica, un verdadero lujo que nos damos. Bueno, había quedado las preguntas, las sintetizo, lo que había planteado Manuel Adorni. ¿Cómo creen que va a evolucionar esto o va a involucionar? ¿Vamos a una situación más radicalizada, de un gobierno más rígido, más ideologizado o vamos a una cosa más prudente, más pragmática? Bueno, Carolina. Me encantaría saberlo, es imposible. Ojalá sea la moderación que nos vendieron en un principio, porque Alberto Fernández venía como el moderado. Si esto se radicaliza, directamente vamos hacia un lugar que es el que nadie quiere. Venezuela, Cuba, Nicaragua, eso es lo que no queremos nosotros. Ojalá venga la moderación. Me cuesta mucho en este marco poder ver qué es lo que puede pasar. No sé si son gente muy predecible. Es cierto, es cierto. Como argentino, espero un camino de razonabilidad. Los desafíos que Argentina tiene que afrontar son muy grandes. Generar trabajo, incorporarse al mundo, resolver los problemas de la deuda. Hay temas que son y que van a demandar un fuerte compromiso con la Argentina. Así que espero que el gobierno pueda asimilar el resultado electoral. Asimilarlo significa comprenderlo, entenderlo y aceptar que se puede ganar o perder una elección. Y respetar también la regla de la democracia. Esto es lo que se espera de este gobierno. Doctor Vichetto, conociendo tan profundamente al peronismo, supongamos que le pidieron un consejo, que Alberto lo llame y le dice, Miguel, por aquellos tantos años... Difícilmente lo haga, pero... Sí, ya sé. Pero digo, ¿hacia qué lado habría que ir? ¿Qué debería hacer? ¿Convocar más gobernadores? ¿Tratar de convencer... Yo primero creo que tiene que resolver la crisis interna. Y creo que tiene que acordar con los sectores que también han sido parte de su llegada al poder. Cualquier fractura en ese plano creo que lo deja muy debilitado. Muy debilitado, ¿no? Exactamente. Carolina, no estás para nada arrepentida. Al contrario, se te ve muy contenta y muy feliz de haber dejado una posición en el periodismo, de cierto confort, de mucho crecimiento, y haberte jugado a la política en el fondo de eso, con el riesgo que eso implicaba. Ahora hay menos riesgo porque te fue muy bien. Pero ¿por qué lo hiciste? Digamos, es un gesto patriótico, hay tradición en tu familia. ¿En qué momento dijiste, me voy a la política? Bueno, tradición... Porque todos los periodistas políticos estamos tentados siempre, porque es apasionante, obviamente nos gusta de alma. No, tradición... Bueno, mi hermana es militante política desde que tiene 18 años, pero creo que la decisión personal tiene que ver con sentir que hay que hacer algo por este país. Sentir que hay un punto en el cual, si la gente se está yendo, hay que devolverle la esperanza para que vuelva. Y yo creo que eso pasó el domingo. Yo creo que hay mucha gente que se estaba por ir y realmente dijo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si todavía algo cambia. Mira si todavía, teniendo todas las posibilidades, algo cambia. Así que yo realmente estoy muy contenta de haberme metido a trabajar en política, estoy muy a fondo, no descanso ni un segundo. No, realmente. Y le estoy poniendo mucha garra. Me quedan dos minutos para entregarle el programa a Luis Majul, a continuidad, por supuesto, con su gran equipo periodístico. Pero quería... ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Programón está siendo muy interesante escucharlo tanto a Carolina. Son dos experiencias absolutamente maravillosas. Un hombre de tantos años de la política, con alguien que recién ingresa, con visiones distintas, con historia que aporta. Pero quería pedirle a Débora Plager que dé un cierre a ella. De todo este programa, Débora, que todos hemos llevado adelante toda esta discusión. Pon una línea, dos líneas, de cuál es la conclusión que vos sacarías como el elemento principal. Como si fueras editora de un diario. No, me quedo con lo que decía antes Pichetto respecto de que es una noticia en desarrollo. Evidentemente, todos nosotros los periodistas estamos, minuto a minuto, recibiendo información de un proceso de degradación política institucional que encabeza Cristina Kirchner y Alberto Fernández después de la derrota electoral del domingo. Solo repasaría una frase que la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pone en la carta de hoy. Catástrofe política. Esa es la lectura que hace el gobierno de la derrota electoral sin precedente. Creo que Cristina perforó su techo electoral, su piso electoral, perdón, y eso pudo haberse convertido también en su propio techo. Y me parece que hemos asistido a un cambio cultural. Es un gran signo de interrogación saber si el kirchnerismo está en proceso de disolución. Me parece que eso es lo más interesante que tenemos nosotros los que hacemos periodismo político para observar con el correr de las horas. Muchísimas gracias Manuel Adorno y muchísimas gracias Débora Plaje, por supuesto Carolina, por supuesto Dr. Rube Pichetto. Bueno, Luis, calentito.